Y no pasará a la sentencia. Sin embargo, cuatro de ellos serán sentenciados. El favorito de la web es... ¡Jan Marco! Muy bien. A tomar asiento, caballero. Usted ha sido el favorito, el salvado por la web en www.yosoy.pe Sigan votando, señoras y señores, porque ustedes pueden salvar a su favorito. Nos quedan 11 participantes, de los cuales 7 de ellos serán salvados por nuestro jurado. Cada uno de ellos, cada uno de los jurados salvará uno a uno quien ellos creen que sí se parece al artista. Vamos a comenzar esta vez con el señor Ricardo Morán. ¿Quién en su opinión cree que sí es el artista que representa? Solo para precisar un poco acerca de la mecánica por las preguntas del día de ayer. A partir del día de hoy, ninguno de los jurados estamos poniéndonos de acuerdo acerca de quién vamos a salvar. Cada uno de nosotros tiene sus favoritos. Si yo salvo a alguien es porque lo salvo yo. Si Mari Carmen salva a alguien, ella toma la decisión. Y Fernando lo hace, también es por su decisión. No nos hemos puesto de acuerdo. Y vamos a salvar a 7, me parece que es lo que hay que salvar. 7. Ok, empiezo yo. Yo creo que esta noche sí es... El Sambo Cabero. ¡El Sambo Cabero! Otro peruano salvado en este momento por Ricardo Morán. Y se abraza con Yanmarco. Fernando Armas. ¿Quién en su opinión sí es el artista? ¿Sí es? Lucía de la Cruz. ¡Lucía de la Cruz! Los peruanos la rompen. Lucía, tomar asiento por favor. Mari Carmen. ¿Quién sí es el artista? ¿Sí es? Alejandro Sanz. Alejandro Sanz es salvado por Mari Carmen Marín. A tomar asiento. Ricardo, volvemos a usted. Segundo salvado de la noche por usted. Díganos. ¡Sí es! ¡Sí es! Robert Plant. ¡Robert Plant es salvado por Ricardo Morán! A su lugar, por favor. Fernando Armas. Segunda oportunidad. Lo escuchamos. Cien. Segundo Rosero. ¡Segundo Rosero! A tomar asiento. Todavía nos quedan unos cuantos. Mari Carmen, la escuchamos. ¡Sí es! ¡Sí es! El artista que representa el día de hoy. Mucha suerte y éxitos para los demás. ¡Ya lo quiero decir! ¡Sí es! Julio Iglesias. ¡Julio Iglesias! Les he salvado por Mari Carmen Marín. Les pido que por favor den unos pasos adelante conmigo. A todos ustedes. A Selena, a Fito Paez, a Madonna, a Eddie Vedder y a Roxette. Mucha suerte, señores. Ricardo Morán tiene en su poder decidir o decir, mejor dicho, el nombre de uno de ustedes. Los que no sean nombrados se irán a sentencia y mañana participarán con los cuatro sentenciados del día de ayer y tres serán eliminados. Ricardo, lo escuchamos. Con esta mecánica, se los digo a todos los que están aquí y a todos los que cantaron el día de ayer. Es probable que vayan a sentencia varias veces. Eso es parte del proceso. Aprovechen la sentencia para crecer y volverse cada vez mejores imitadores. No lo tomen como un castigo. Si es de estos cuatro artistas. Si es Selena. Selena es salvada por Ricardo Morán, Fito Paez, Madonna, Eddie Vedder y Roxette. Se van a sentencia, se presentan el día de mañana a las 7 de la noche con los cuatro sentenciados del día de ayer. Muchísimas gracias Karen Schwarz por estar con nosotros. Muchísimas gracias al jurado. Nos vemos esta mañana, noche de eliminación, 7 de la noche. Yo soy Tercera Temporada. Chau. Yo soy Tercera Temporada.